Por favor, por favor, mátame. Comprendí finalmente que toda vida es valiosa. Pero en el Aikido tratamos de evitar matar incluso a los más malvados. No quieres hacerlo, lo sé, lo estoy viendo. Tengo que hacerlo. No existe el bien. Solo es un mal que no te destruye. Morgan siempre tuvo razón y cómo encontró la paz en The Walking Dead. Para muchos, Morgan Jones fue un personaje aburrido, desperdiciado, pero en este video quiero hablar de por qué para mí realmente fue alguien muy interesante de ver, de entender por qué siempre tuvo la razón y de cómo encontró la paz después de los traumas que vivió. Por ahora hablaré de lo que vimos en la serie original, ya que yo no he visto completamente Fear The Walking Dead. En primera, Morgan fue un personaje con mucho desarrollo a lo largo de lo que vimos. De un padre que protegía a su hijo, de volverse loco por perderlo, de tener trastorno de estrés postraumático, de ser salvaje y matar a quien se le cruzara, porque en su cabeza creía que debía limpiar. De entrenar y encontrar la paz mental y dejar vivir a las personas y convertirse en alguien que sabía un arte marcial, para después darse cuenta que tenía que volver a matar y luchar contra sus demonios internos. En lo personal, Morgan Jones y Negan son los personajes más peligrosos de The Walking Dead porque han hecho cosas muy violentas en lo que vimos y a diferencia de Rick y otros, ellos nunca se inmutaron o arrepintieron de lo que hicieron. Solo vean esto. Morgan Jones era bastante peligroso por su locura y verlo como alguien calmado en un apocalipsis fue un cambio bastante impresionante. Logró encontrar un camino diferente gracias a Eastman, un señor que le enseñó el Haikido, que es un arte marcial japonés, y también le enseñó que no todos son malos, solo hay personas que por traumas han hecho cosas malas, pero en el fondo siguen siendo buenos. Mientras Morgan estuvo en la cárcel de este Eastman, le dio un libro llamado El Arte de la Paz del autor Morihei Hueschiva. Este libro después se lo prestó a Benji, el hermano mayor de Henry, que desafortunadamente murió, pero hablemos de por qué Morgan siempre tuvo la razón en The Walking Dead. Él creía que debía limpiar, ahí estaba mal porque eliminaba a cualquier persona que se le cruzara y matar a largo plazo te iba a marcar. Pero en la temporada 10 hay una conversación entre Darby y Carol muy interesante. Se preguntan, ¿hasta cuándo dejaremos de pelear? ¿Venimos de batalla en batalla? ¿Y cuándo terminará todo esto? ¿Hasta que el más fuerte gane y diga basta? A muchos nos gustó cómo se peleaban los protagonistas y cómo mataban a los malos, pero les aburrió que en las últimas temporadas ya no pasaba tanto eso, que ya no era tanto de supervivencia. Pero es que las cosas tienen que evolucionar. Sí, vivir en The Walking Dead debe ser bastante peligroso, te pierdes mentalmente y te conviertes en alguien que no imaginabas. Solo recuerda a los villanos, sus traumas de vivir en un mundo así, después los convirtieron en lo que vimos. Pero cualquier persona puede cambiar. Si antes eran normales, entre comillas, después fueron villanos y podían cambiar de nuevo. Morgan estaba bien en no matar, en creer que toda vida era valiosa, en que si hay vida hay posibilidad. Matar te quita una posibilidad, esa opción a largo plazo de crear un futuro. No sabes si esa persona te salvará como lo hizo Owen, el líder de los lobos, ya que fue salvado por Morgan y él salvó a Denise y ella salvó a Carl del disparo en el ojo. Si prestamos atención a la serie, muchos personajes que se unieron al grupo principal durante toda la historia estaban en el bando contrario y se pudieron resolver las cosas platicando. El mundo debía regresar a lo civilizado, a lo humano, si no estaban perdidos. Si se mataban entre sí, dime si la humanidad hubiera salido adelante. Lo más seguro es que no. Morgan siempre tuvo razón en no matar y vivir de acuerdo con la vida, en controlar sus impulsos, algo muy complicado de conseguir. El estoicismo es muy similar. No dice que no sientas emociones, para nada, no hay que ser fríos, eso no es lo que dice. Dice que debemos centrarnos en controlar nuestras reacciones, pase lo que pase, que debemos buscar la tranquilidad interior, sí sentir, pero no reaccionar de manera irracional, en base a eso que sentimos, sino más bien en aceptar lo que es el destino, actuar en base a la razón, desapegarnos de las cosas y mantener una calma. Si lo pensamos bien, Morgan era realmente así ya después, gracias a lo que aprendió con Eastman. Él aceptaba lo que podía controlar, sabía dirigir sus impulsos hacia la defensa personal y ayudar a los otros. Él podía cuidarse solo en el mundo tan salvaje que vimos en The Walking Dead. Tal vez Morgan cuando aparecía tenía momentos lentos y era como alguien que iba en contra de todos y a eso creo que a muchos espectadores no les gustaba. Pero era un buen personaje, ese desarrollo fue bastante bueno, de ser un loco desquiciado a ser alguien en control. En la octava temporada vimos lo que sufría y había sufrido antes de conocer a Eastman, todas estas alucinaciones, todo lo que se estaba perdiendo en su cabeza. Morgan era muy peligroso, más que Rick, porque él sabía pelear y su locura podían hacer que lastimara a quien sea, como una vez lastimó a Henry, sin darse cuenta. Rick hubiera terminado como Morgan cuando perdió a Laurie. Esa locura lo hubiera llevado al mismo estado mental, lo estaba llegando para allá. La pérdida de alguien querido realmente nos marca a lo largo de la vida. Esos momentos de dolor son los que más nos mueven. El ver a Morgan como otra persona fue algo que me gustó, era un estoico, pero lo combinaba con el budismo. Y es que aquí viene la otra pregunta, ¿cómo es que él pudo encontrar la paz? Como vimos, él leyó el libro del arte de la paz. Este trata de cómo la verdadera victoria no reside en ganarle a los demás, en derrotarlos, sino en alcanzar la paz interior y la armonía con el universo. El libro te enseña a encontrar esa armonía en tu cuerpo, en tu mente, en el espíritu. Dice que la paz es fundamental. Esto tiene muchas conexiones similares con el estoicismo. En el budismo se cree que la interconexión con los otros seres es buscar la paz en la naturaleza, dejar que la vida siga su curso, el meditar, encontrar de nuevo la paz interior, como dice el estoicismo. Cosa que Morgan también hace, medita y al no matar a la gente cree que todos pueden cambiar, que hay una oportunidad donde hay vida. Busca conectar con los villanos, solo recordemos cómo platicó con Owen en el bosque. Morgan era como un budista, muy pacífico y que aceptaba lo que la vida le trajera. No era alguien apegado a lo material. Con Owen, él dijo que le daría todas sus cosas, pero solo le dejará algo de comida para un par de días. Los salvadores le robaron su palo de pelea por unos días y se controló. Después, lo volvió a recuperar pidiéndole amablemente. Ezequiel creía en Morgan, le agradaba que fuera alguien preparado para la pelea, pero que buscaba la paz, que no buscaba el conflicto. Morgan era una combinación de budismo y estoicismo donde la prioridad número uno era la paz interior, cosa que en lo personal todos deberíamos de buscar. Gracias a las ideas de Eastman y esta combinación de filosofías y de la perspectiva de este, creo que podemos darnos cuenta que Morgan pudo ser de los mejores personajes en la serie, de los más interesantes. Él pudo cambiar, pudo ser mejor, él no era malo, solo estaba lastimado por lo que le sucedió y por eso hacía cosas malas. El arte marcial que aprendió se llama Heikido y se centra justamente en la armonización de la energía y de usar el cuerpo para neutralizar y controlar las fuerzas de los demás, para así no hacer más daño. Este arte marcial fue desarrollado por Morihei Ueshiba, un maestro y ser experto también en otras artes marciales. Él buscó compartir esa perspectiva y filosofía de enfatizar la paz y armonía por medio de este arte y de su libro. Morgan refleja perfectamente todo esto. Eastman fue un milagro para él. Este señor realmente lo cambió y uno de los momentos clave fue el haberle contado cómo él perdió a su familia gracias a un asesino en serie. Porque antes del apocalipsis él trabajaba como psiquiatra para los criminales y pues este asesino logró vengarse porque él lo había descubierto por cómo era y mató a toda su familia. Eastman después lo secuestró y lo guardó en una celda en su casa y lo dejó ahí 45 días sin comer para después que muriera. No sintió placer alguno de haberlo matado se dio cuenta que su venganza no le daría nada su familia ya no regresaría era más el instinto humano. Las emociones de la ira y el dolor eran lo que lo movieron. Por eso llegar a un estado de paz y de perdón es muy complicado para el humano porque va en contra de nuestra naturaleza estamos usando la razón lo que nos hace diferentes de los animales el pensar y razonar. Por eso estas dos filosofías buscan el llano lastimar y el enfocarnos en usar el razonamiento para darnos cuenta de cómo podemos controlar lo que digamos o hagamos de que no podemos controlar todo lo que nos pasa en la vida solo lo que hagamos nosotros. Morgan fue un buen personaje porque nos enseña eso y literal está yendo en otro camino opuesto a lo que está yendo el mundo de The Walking Dead. Eso es impresionante solo dime ¿podrías encontrar la paz y no matar cuando estás en un apocalipsis donde todos son salvajes? Y es complicado él después tuvo que dejar eso porque vio que era difícil dejar vivo a la gente mala a los realmente malos en el fondo. Morgan perdió la paz al ver cómo el humano puede ser muy estúpido cuando sigue sus emociones. Richard siguió sus emociones y por eso murió Benji. Este cabrón por sus emociones irracionales iba a sacrificar a Carol solo para que el rey decidiera ir a la guerra. Realmente podemos ser pero muy muy tontos al dejarnos llevar por emociones así la venganza la ira el dolor la tristeza solo pensemos en los actos que hemos hecho probablemente te arrepientes de esos después de haber pensado y usado la razón. No culpo a Morgan ni me molesto por haberlo visto al final como alguien loco otra vez él te muestra cómo el mundo te hace cambiar te regresa a ese estado natural de supervivencia y de solo seguir nuestras emociones por eso ya mataba sin piedad. El mundo lo arrastró a la mierda algunos lo culpan o se enojan de que haya cambiado tanto o de que haya perdido ese desarrollo de personaje que vimos pero hay que entenderlo quiso ir en contra de la naturaleza humana en un mundo donde ya nada te impide hacer daño donde solo veía muerte y muerte era muy complicado llegar a ese estado de naturaleza por siempre él era un loco y si lo tocabas donde más le dolía lo ibas a lamentar así como con Negan si tú tocabas a Lucille o hablabas de su esposa difunta Negan sacaba ese demonio que tenía por dentro y al matar no sentía nada sino más bien parecía que lo disfrutaba yo no recuerdo que Rick Carol o Daryl hayan disfrutado el cómo mataban a alguien pero estos dos locos eran todo lo contrario ellos eran más peligrosos así como los susurradores o los lobos que mataban sin piedad Alpha mataba a los suyos por la más mínima razón solo un loco como Negan podía haber terminado con Alpha se entendían la diferencia era para qué usaban su locura y bueno amigos esto sería todo por el vídeo de hoy este era un vídeo más que nada analizando a Morgan Jones creo que un personaje bastante bastante interesante no era mi favorito pero me gustó mucho ver esta idea de ir en contra del mundo salvaje de perdonar la vida de cómo hay posibilidad de que si hay vida hay posibilidad de cambio eso yo sí creo en eso la verdad me gustó ese optimismo de parte de él entonces me gustaría saber qué te pareció Morgan Jones a lo largo de la serie de The Walking Dead más que nada porque de nuevo yo he visto Fear The Walking Dead y no quiero que me vayan a hacer spoilers entonces compárteme tu opinión acerca de Morgan Jones y si te gustó este vídeo deja tu like suscríbete o sígueme en Facebook para ver estos vídeos muchas gracias por verlo nos vemos en el siguiente cuídate y adiós y adiós y adiós